¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Indirecto. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en las tardes del Canal Capital. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y atención padres de familia, porque hoy los invitamos a conversar sobre el sobrepeso y la obesidad infantil, un tema que nos propuso un televidente a través de nuestras redes sociales, arroba josefdopatino. ¿Cuáles son las principales causas de sobrepeso infantil? ¿Qué consecuencias tiene la obesidad infantil? ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño para que sea saludable? ¿Con qué frecuencia los niños deben realizar actividad física? Junto a expertos resolveremos estas y más dudas. Acompáñenos. Esto es Indirecto. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Sobrepeso y obesidad infantil. Cuéntenos sus dudas para que nuestros expertos las puedan resolver en directo. Llámenos al 457-8300 extensión 5225 y 5226 y se hacen parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Muy buenas tardes, Luisa. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. José, invitadas, muy buenas tardes. Y a ustedes, nuestros televidentes, muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos el día de hoy después de este puente festivo. Una invitación, ya saben, para que nos comenten, nos envientan sus preguntas, comentarios con la etiqueta en directo Capital. Recuerden que nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y Conexión Capital.co. Ya saben, los espero para que hablemos de este importante tema el día de hoy. Bueno, y para hablar de obesidad y sobrepeso infantil, nos acompaña en directo Carolina Piñeros Ospina. Ella es directora ejecutiva de Red Papás. Bienvenida, Carolina, y gracias por estar aquí. José Fernando, mil gracias por la invitación. También en nuestra mesa nos acompaña Maritza Franco López. Ella es pediatra especialista en terapias alternativas, farmacología vegetal y medicina biológica. Bienvenida, doctora Franco. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos. Un gusto realmente poderlas tener aquí, dos especialistas en este tema. Pero antes de profundizar precisamente en lo que nos compete el día de hoy, los invitamos a conocer el contexto. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud entre los menores que ha aumentado en los últimos años. Según la última encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, el 24.4% de los niños en edad escolar, es decir, entre los 5 y los 12 años, sufren de obesidad. Cifra que se incrementó considerablemente comparada con la última medición que indicaba que el 18,8% sufría de sobrepeso. Esta cifra desciende en la etapa de la adolescencia. De acuerdo con la investigación, el 17,9% de los jóvenes entre 13 y 17 años presenta problemas de obesidad. Según las autoridades, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad infantil es el desequilibrio entre el consumo de calorías y el gasto calórico. Este fenómeno viene en aumento en todo el mundo. Bueno, Carolina y Maritza, de nuevo, mil gracias y vamos a comenzar a tratar este importante tema. Y quiero que empecemos especificándole a los ciudadanos para que entiendan un poco más exactamente qué es hablar de sobrepeso y qué es hablar de obesidad, doctora Carolina. Bueno, el sobrepeso y la obesidad pues están mutuamente relacionados. El sobrepeso es simplemente el paso anterior, digamos, a tener obesidad. Pero a los que somos papás y mamás, pues no solo nos preocupa el sobrepeso y la obesidad. Y aquí vale la pena aclarar que no es un tema estético. El sobrepeso, la obesidad y todos los problemas relacionados a la mala alimentación tienen que ver con el desarrollo. Y tienen que ver, por ejemplo, con otra cantidad de cosas, como por ejemplo todos los problemas de caries, digamos, todo este consumo exagerado de azúcar. Tiene que ver con otra cantidad de problemas. Entonces yo creo que es muy importante también para todos los papás, las mamás, los educadores que nos oyen en este momento, entender que esta problemática tiene que ver con muchas más cosas, además del sobrepeso y la obesidad, sino que a futuro pues se relaciona con enfermedades muy graves, como la diabetes, la hipertensión en la edad adulta, enfermedades del corazón. Es decir, que la manera como nos alimentamos hoy está encaminando a nuestros hijos a ser enfermos en la edad adulta o a tener problemas que tienen que ver con la salud, con la salud dental también y con otra cantidad de cosas. Y yo creo que vale la pena aclarar que aquí no es un tema solo de calorías. Creo que nos hemos comido el cuento de las calorías y yo creo que lo importante aquí es hablar de cómo estamos nutriendo a nuestros hijos. Parte de lo grave y por qué estamos en esta situación hoy es porque gran parte de lo que los niños comen no son alimentos. Son productos comestibles ultraprocesados, muchos de ellos altos en sodio, en azúcar, en grasas saturadas y otra cantidad de químicos que realmente pueda que les aporten calorías, sí, pero no les están dando el aporte nutricional que necesitan nuestros hijos. Bueno, doctora, ¿cómo entonces identificamos en nuestra casa? Tenemos, yo por lo menos soy papá de mellizos, yo los veo muy popochos, y uno escucha generalmente, esto es una creencia, una cultura generalmente de las abuelas, que entre más gordito es más saludable, es que está muy bonito, es que está gordito, si está flaquito es porque algo le hace falta. Entonces, empecémosle contando a la gente cómo identifico que mi hijo es un gordito saludable o que mi hijo está bien. Esto va de la mano con la consulta que hacemos de pediatría y los controles regulares de crecimiento y desarrollo. Nosotros lo hacemos a través de una valoración general del estado del niño y sobre todo nos apoyamos en unas curvas que siempre entregamos en la consulta, estas curvas están diseñadas por la OMS, donde estas curvas van mostrando en qué carril su bebé va a estar y ya con eso nosotros podemos mirar el progreso. Entonces, hay familias de contextura gruesa genéticamente, entonces el niño pues va a estar de pronto en un percentil alto y no quiere decir que esté obeso si genéticamente la familia es así. Pero ahí tenemos que mirar muy puntualmente dónde se ubica el niño. Entonces, por ejemplo, lo del sobrepeso. Cuando yo tomo las curvas, un sobrepeso es cuando mi hijo ya está en esa desviación estándar cercana al menos dos. Entonces, ya le pregunto al pediatra, bueno, ¿cómo muevo la curva? Y yo ya voy pensando que está en sobrepeso. Si se salió de la curva y está cercano al menos tres, o sea, esto ya es una obesidad. Entonces, la mamá lo vigila, mira cómo está su desarrollo, si está mirando que la ropa le queda más apretada, que ya está consumiendo o comiendo más de lo habitual, son signos de alarma para consultar y verificar las curvas. Perfecto. Pues vamos a ir profundizando poco a poco sobre este tema que realmente nos interesa a todas las familias en nuestro país y en el mundo, porque es un tema que realmente está en todo el mundo. Y en las calles, precisamente, le consultamos, le quisimos preguntar a los ciudadanos cómo afecta emocionalmente el sobrepeso a los niños. Y esto es lo que dice la gente. Yo pienso que los puede realmente afectar, porque si ellos se sienten diferentes a los demás niños, pues puede tener consecuencias respecto de su autoestima. Por lo anterior, yo os invito a los padres de familia que tengan en cuenta qué le van a poner a los niños en sus loncheras, y respecto de la alimentación, que sea balanceado, que tenga proteínas, que tenga vegetales, la sopita. Yo pienso que emocionalmente afecta a los niños en temas psicológicos y con los amigos, porque pues hoy en día hay mucho bullying y entonces entre ellos se hacen chanzas y eso incomoda a los niños, en alguna medida. Los niños se ven afectados en esta situación en el colegio, cuando los demás compañeritos pues les hacen bullying porque son gorditos, o porque comen demasiado, entonces esto se ven afectados los niños en esa circunstancia. Afecta sobremanera pues el sobrepeso que ellos tienen para sus funciones motoras inicialmente y segundo, para convivir con la sociedad. Bueno, vemos que la gente sí conoce realmente los efectos que puede tener a nivel emocional también el que los niños estén de sobrepeso, pero lo importante, pues obviamente no solamente la salud física, sino la salud mental de estos muchachos que se están educando. Hablemos entonces, doctora, de cuáles son las principales causas del sobrepeso infantil en nuestro país. La primera son los malos hábitos alimentarios y esto viene desde familia, el alto consumo de carbohidratos, bebidas procesadas, grasas, dependiendo del tipo de las grasas, y comer a la hora que no están bien, porque puedo comer, pero mi metabolismo tiene unos horarios y unos ciclos que si yo los altero, esto puede llegar a producir también alteraciones en el proceso de los niños. El sedentarismo, o sea, el no hacer ejercicio y el no quemar todo eso que yo me he comido puede provocarme depósitos y llevarme a la obesidad. Entonces, ahí es donde retomamos el tema del uso de las pantallas, por ejemplo, estar todo el tiempo solamente en el computador, en el celular, que no les permite que hagan alguna actividad. Y enfermedades que deben de la mano del pediatra ser estudiadas. Entonces, antecedentes familiares de diabetes, de problemas cardiovasculares, entonces buscar en los niños problemas de la tiroides, porque hay niños que, por ejemplo, hacen dieta y aún así son obesos. Entonces, pueden tener trastornos para procesar, por ejemplo, la glucosa, o lo que nosotros llamamos la resistencia a la insulina, que el carrito que transporta el azúcar no está funcionando. Entonces, ubicarlo dentro de los hábitos, el ejercicio y algunas enfermedades. Pero yo creo que lo primero de todo esto es el ejemplo de la familia. O sea, partamos de que puede ser una causa principal que en la casa no coman bien, no hagan ejercicio, no tengan buenos hábitos. Aquí estamos hablando, doctora, de cómo educamos a nuestros hijos. Pero entonces, ustedes desde Red Papás, ¿cómo educamos a los papás para que eduquen a sus hijos? Pero yo quiero irme a un tema muy importante. Hay que entender que las que se engordan son las sociedades. Imagínense que somos todos los países en vías de desarrollo los que estamos en este tema de sobrepeso y obesidad. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que nos ha dicho es que Colombia debería contar con cuatro políticas costo-efectivas que ellos ven como costo-efectivas. Si bien hay que hacer lo que nos decía la doctora, es muy demorado porque esto es persona por persona y los que de pronto, imagínense que hay una cosa muy triste, los que tienen acceso a educación, a recursos, son los que tienen menos este problema. Este es un problema básicamente de inequidad. Es por esto que los gobiernos deben contar con cuatro políticas costo-efectivas. La primera, ojalá estos productos no saludables, especialmente lo que son las bebidas con azúcar añadido, deberían tener lo que se llama el impuesto saludable. Lo que ya tiene en Colombia el tabaco, se recomienda para Colombia que tengan el 20% del impuesto que le aporte ojalá a la salud, pero también a la promoción de alimentos mucho más saludables como las frutas, las verduras y tomar mucha agua. La segunda medida costo-efectiva, los productos ultraprocesados, altos en azúcar, en sodio o en grasas saturadas, que son los tres nutrientes más problemáticos, los tres ingredientes más problemáticos cuando están en exceso en los productos, deberían el gobierno tener una ley, la hemos llamado en Red Papas la ley comida chatarra, que obligue a los productores a poner unos sellos que indiquen fácilmente, para cualquier persona, inclusive un niño que no sabe leer, puede ver esos sellos que dicen alto en azúcar, alto en sodio o en grasas saturadas, y eso le ha ayudado a las personas, por ejemplo en Chile, en Uruguay, en Perú, donde ya está esta legislación, a tomar decisiones más saludables y a consumir esto de manera menos habitual. La tercera, restringir la publicidad de estos productos dirigidos a los niños, y no solo la publicidad, pensemos la publicidad como todos los ganchos, miren los productos, por ejemplo los cereales para desayuno en Chile, ya no tienen tigres, ni osos, ni leones, porque esos ganchos que tiene esta publicidad dirigida a los niños, pues no es lo que se recomienda cuando el producto no es saludable. Y la cuarta, es tener unos entornos escolares más saludables, ¿qué es lo que pasa hoy? Los invito a todos los que son papás y mamás, vayan a mirar una tienda escolar, qué tristeza, de verdad que da dolor, todos los productos que están inundando nuestros colegios y toda la publicidad son de productos no saludables. Es muy fácil, ya tenemos rectores que nos han contado que han tomado la propuesta de Red Papás y les cuento que no solo tienen entornos más saludables, han disminuido sus basuras en más de un 40%, porque recuerden que todos estos productos que estamos hablando que no son saludables tienen largas fechas de vencimiento, son empacados y tienen muchos ingredientes que ni siquiera conocemos, entonces esa es la principal propuesta que hacemos desde Red Papás. Importantísima esa propuesta, pero yo sí quiero que enfaticemos en cada uno y saber ustedes qué evaluación le han hecho, porque cómo están estas medidas a nivel de Colombia. Por ejemplo, ¿cómo está la medida que ustedes están pidiendo de los productos y las bebidas aseguradas? Las cuatro, en ceros. Las cuatro estamos en ceros. ¿Y por qué? ¿No hay voluntad política? No hay voluntad política. Mira, esto se requiere realmente desde los gobiernos una decisión muy importante. Los invitamos en este momento a entrar a la página www.comasmasmentiras.org. Allí tenemos una petición y estamos haciéndole llegar al Ministerio de Salud, pero también al Congreso, las firmas. No sé en cuántas estamos en este momento, pero teníamos más de 90 mil firmas ya el viernes pasado de personas que le estamos diciendo al gobierno, necesitamos estas medidas para acelerar ese proceso que hace la doctora en el consultorio con las personas, creando esa conciencia entre todos que son sus pacientes, pero necesitamos hacer esto de manera mucho más rápida porque lo que le ha pasado a México es muy grave. Mira, cuando el ministro Alejandro Gaviria presentó los datos de la encuesta nacional de situación nutricional, dijo que Colombia estaba como México hace, digamos, a finales del año 1999. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Esto, si no se toman estas medidas, miren, la situación de México es prácticamente irreversible. A la salud pública en México el tema de diabetes ya no tiene con qué pagar estos pacientes con diabetes. Entonces es muy importante que se tome en serio esto. Lamentablemente, en el 2009 Colombia sacó la ley de obesidad. En ese momento, yo creo que han pasado dos años, le pregunté al viceministro de salud de turno por qué no se ha reglamentado la ley de obesidad y me dijo, por la presión de la industria. Y realmente, eso es lo que pasa. Quiero contarles que he estado dos veces en el Congreso el último mes y el Congreso de la República tiene una gran influencia de la industria de productos alimenticios que se oponen con toda una cantidad de lobby, es decir, con una cantidad de intereses económicos a oponerse con todo a estas medidas. Entonces entendemos que para el gobierno también es duro, entendemos que para los congresistas es difícil, pero la invitación que hacemos desde Red Papaz es poner los derechos de nuestros hijos de primeras, como lo dice la Constitución Nacional. Lo más importante es la salud, por supuesto, doctor. Ustedes, por ejemplo, desde el consultorio, ¿cómo intentan manejar esta situación que nos expone aquí la doctora Carolina Piñeros? Es decir, uno ve una cantidad de documentales hoy en día, hay algunas plataformas, si uno se pone a ver, pues no comería nada, porque es que entonces el pollo tiene grandes cantidades de sodio, es inyectado supuestamente con sal, yo no lo puedo comprobar, estoy hablando de documentales que ya están en diferentes plataformas, la carne también es mal procesada, las verduras y las frutas entonces son embellecidas con una cantidad de químicos, también tienen una cantidad de insecticidas. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Ustedes cómo imparten nutrición con el material que hay? Todos finalmente sabemos qué es lo que hay que comer, entonces una de las recomendaciones es la tienda de la esquina, es decir, es el lugar donde prácticamente viene la comida directamente. Saber también qué material están leyendo, hoy en día la información es mucha, una es muy muy certera como la que hemos ofrecido acá, pero otra quizás hay que saber de dónde proviene, porque no sabemos el informante. Pero claramente la situación que tenemos en este momento es que hay que invitar a los papás que la comida debe ser hecha en la casa, aquello que yo no pueda preparar en mi casa, como ciertos paquetes de triangulitos, ciertas gelatinas de colores y que tienen cosas, pues no le van a funcionar. Entonces, echar mano de lo que yo tengo cerca de las frutas y las verduras de un mercado fresco, preparar todos los alimentos en la casa, enviar las loncheras preparadas en la casa, por ejemplo los niños que ya están en edad escolar o adolescentes, evitar darles dinero, por ejemplo, para que compren porque no sabemos qué es lo que venden en la cooperativa o en la tienda escolar y lo mismo, volver a generar nuevamente los hábitos y los niños entienden. O sea, y en mi caso particular, cuando yo le explico desde la consulta a un padre, de una manera muy sencilla, amorosa, por qué es que este tipo de sustancias pueden llegar a causar enfermedades en el organismo, eso tiene buena recepción y se vuelven a la vez replicadores del tema. Y el niño pareciera que no entendiera y sentadito, obviamente la consulta es para él, y una vez tú le explicas qué le puede llegar a ocurrir, a la consulta llegan y me dicen, es que mira, ya no como brownies y ya no me da gripa y no se me brota la cara o algo así. Ellos mismos digamos que previenen. Entonces es educación. Importantísimo porque es brindarle herramientas a ellos que puedan realmente ser un factor de prevención. Pero vamos a esta hora a conectarnos con nuestros televidentes en las redes sociales. Ahí está Luisa Barberi para leer sus preguntas y comentarios. José, sí tenemos comentarios y preguntas para nuestras invitadas el día de hoy aquí en estudio. Francisco Sandoval, es obligatorio y necesario cuidar la alimentación de nuestros hijos, evitar los paquetes y bebidas azucaradas en refrigerios para el colegio. Mario Puentes nos dice, como padres tenemos que hablar con los hijos de la importancia de cuidar la alimentación para que así entiendan el por qué no se deben exceder en golosinas, paquetes y gaseosas. Y Elizabeth Manrique, el ejercicio de nuestros niños es vital. Incentivarlos a que practiquen alguna actividad física para quemar energías y de paso que tengan un buen estado físico. Ahorita José, preguntas para nuestras invitadas aquí en estudio. Para Claudia Piñeros, Mari Banegas dice, ¿a qué edad son más propensos los niños a sufrir de sobrepeso? Mira, siempre son propensos. Por eso es que es muy importante, desde que los bebés están en el vientre, que nosotros como mamás nos alimentemos muy bien. Lo otro que es tremendamente recomendado es seis meses de lactancia exclusiva. Ojalá lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Ese es el ideal. Imagínense que los niños que no son lactados por sus mamás tienen también mayor propensión a tener después problemas con su alimentación. Una cosa fundamental, y lo hablábamos con la doctora ahora al inicio, no hay necesidad de sal y de azúcar estos primeros años de vida. Entre más simples, llamémoslo así, sean los paladares de los niños y se acostumbren al sabor de las frutas, de las verduras, del arroz, de la carne, del pollo, es muchísimo mejor. Y hay una cosa, si podemos hacer solamente una cosa por nuestros niños, no les demos bebidas azucaradas. Acostumbrémoslos a bebidas sin azúcar añadido. Y si pueden en su casa también es preferible reemplazar la azúcar por panela en muy bajitas cantidades. Recuerden, la panela tiene un aporte nutricional, el azúcar refinado no. Y esos son como pequeños tips y cosas que podemos ir adaptando. Claro que sí. Muchas gracias. Doctora Franco, Alejandra Miranda nos dice, tengo un hijo de 8 años con problemas de obesidad. ¿Cómo podemos ayudarle a toda la familia en su proceso para bajar de peso? Bueno, son un equipo de trabajo, o sea, todos a comer lo mismo. No es justo que yo al niño lo siente solo con un plato de acelgas y yo sí me coma el pollo asado. Entonces, como familia deben formar un equipo saludable y entre todos comer lo mismo, comer de manera saludable, disminuir el consumo de azúcar, hacer ejercicio en familia, acudir todos al médico porque también es importante saber si esos papás tienen alguna condición genética que lo pueda predisponer, incentivarlo y enseñarle que los hábitos saludables son los que lo van a hacer sentir mucho mejor. Y que le van a, digamos que también empezar a hacer como en familia un plan de premiación. Entonces, planes de que todos vamos a comer bien, todos nos vamos a premiar con alguna cosa y hacer definitivamente ese refuerzo en familia. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar ya, a hacer un poquito más. Esos tips que nos entregó fueron buenísimos, pero vamos a darle más herramientas a nuestros televidentes. Entonces, comencemos, los niños ya hablamos de los seis meses ojalá de leche materna exclusiva, seis meses, a los seis meses ya empiezan la alimentación complementaria. ¿Cuál debería ser la porción y cuál debería ser los alimentos que empiezan a comer a partir de ese momento de los seis meses, doctora? Bueno, la alimentación complementaria en los niños no se debe iniciar antes del cuarto mes, debido a que su sistema todavía no está preparado para asimilar ciertos alimentos, pero tampoco la debemos retrasar después de los seis meses. Entonces, lo primero es empezarla dentro de ese periodo de tiempo. Iniciar con todos los alimentos saludables, como son todas las frutas y las verduras. En este momento, después de varios estudios, no es necesario restringir ciertos alimentos como se veía antes que le podían causar alergia, porque ahora, digamos, se expone para mirar a ver si realmente hay alergia o no. Frutas al desayuno, las verduras y se inicia de una vez con pollo y carne. Esto es importante para prevenir también la anemia, porque los depósitos de hierro se van disminuyendo a esta edad. Entonces, las primeras comidas del niño son de conocimiento y de diversión. Entonces, no hay que afanarse, porque las primeras veces no se come inmediatamente todo. Son pequeñas porciones asistidas por el padre y se llama complementaria la alimentación, porque yo le doy primero las pequeñas porciones, unos cuantos trozos, y le complemento con la leche materna. Aquellos que han requerido fórmula, porque es importante también saber qué leche le estoy dando al niño, o sea, qué contenido de proteínas tiene y si tiene o no sacarosa, porque hay fórmulas que las pueden llegar a tener. Entonces, a medida que él va tolerando, voy aumentando. Eso es lo que va a ocurrir durante los primeros seis meses. Ya la alimentación, después del año, tiene otras características. Pero, pero, y quedémonos en los seis meses porque hay unas dudas. Y ya a medida que van pasando los meses, con la supervisión nuestra, vamos añadiendo entonces las leguminosas, luego los tubérculos, fríjoles, lentejas, garbanzos, incluso el maní, ¿no? Porque el maní es una leguminosa, no es un fruto seco. O sea, el maní es primo de la alberja. Entendido. Entonces, se le pueden administrar, luego ya podemos introducir el huevo, el pescado, pero ojo, entonces vienen los no de la alimentación complementaria, no lácteos, o sea, ninguna leche de vaca ni sus derivados. Yogur, cummis, queso, ninguno. Sal, definitivamente no. Azúcar tampoco, entonces a veces la mamá me pregunta, ¿y cuándo le puedo dar azúcar? Ojalá, nunca, preferiría yo que fuera así. Entonces, todo preparado en la casa, siempre les digo que evitar los procesados comerciales, a pesar de que sean alimentos para bebés, tienen unos procesos de todos modos que pueden tener algo de sodio. Bueno, para eso. Una pregunta, es decir, listo, están comiendo saludable, también, ¿cuánto deben comer? ¿Cuál es la porción? ¿Ellos deben quedar totalmente saceados o si siguen comiendo les doy hasta que ellos ya digan no más? Realmente hay un nuevo método de alimentación que es el denominado BLW, que es el Baby Let's Winning, que el niño es autónomo en su alimentación, entonces está cogiendo mucho auge porque tiene la ventaja de que empieza o inicia con alimentación sólida para no tener inconvenientes más adelante de que escupen los sólidos y él a demanda va comiendo lo que su cuerpo le va pidiendo y necesita y cuando ya se siente saciado, él no come más. El mismo niño tiene la capacidad de retirarse, hacer gestos, sacar la lengua, entonces esto se ha visto que cuando es autorregulado a largo plazo la obesidad también disminuye, porque es que las mamás quieren darle y darle y darle y darle y darle todo el tiempo, entonces con el método autorregulado se puede determinar, pero casi siempre el niño llega a un punto en el que ya no quiere recibir más comida, eso es lo que él necesita y él va a seguir soportado el resto del primer año de vida con su fórmula indicada o con la lactancia materna. Perfecto, bueno hasta ahora Luisa Barberi nos tiene un importante dato sobre el tema de hoy. Luisa, ¿de qué se trata? Claro que sí, José, un dato muy importante a propósito de este tema que estamos tratando el día de hoy y es, según la Organización Mundial de la Salud, si se mantiene la tendencia actual, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para el año 2025. Una cifra alarmante para nuestras invitadas, ¿qué se puede hacer desde nuestro país para evitar que lleguemos a esa cifra? Bueno, un poco, como me había adelantado, tiene que ver con que el país cuente con políticas costo efectivas, eso nos ayudará, porque hay una cosa muy triste además de lo que Luisa nos contaba y es que como yo les decía, estas cifras son precisamente en las personas más vulnerables con menos recursos a quienes, por ejemplo, la publicidad les vende más rápido estas ideas. Por eso es que es muy importante los tips que nos está dando la doctora. Adicionalmente, yo quería proponerles, porque desde Red Papás pensamos también en trabajar en red, hay una cosa muy importante y es, por ejemplo, si nosotros los padres de familia empezamos a hacer alianzas con otras familias, miren, hay que cambiar culturas, ¿qué es lo que se da en un cumpleaños de los bebés? Pues, espero que te toque liderar este cambio a ti, que eres papá de estos bebés de siete meses y es como empezamos a generar, por ejemplo, y hemos visto cosas preciosas que nos están compartiendo, por ejemplo, muchas mamás y papás por Instagram, de cómo en las celebraciones de cumpleaños, en las celebraciones de Navidad, vean las cosas tan lindas que están haciendo con decoraciones, que son frutas y cosas saludables, de tal manera que también vamos empezando a hacer que sea más fácil, porque es muy difícil para uno ir como contracorriente. Asimismo, desde Red Papás promovemos que desde ya nos acerquemos al jardín infantil, al colegio y empecemos a hablar de estos temas. Red Papás tiene una propuesta de entornos escolares saludables que es gratuita. En agosto va a salir el curso para que se puedan capacitar no solo padres, madres y cuidadores, sino también los docentes, los directores de los jardines, de los colegios, porque todos tenemos que aprender de esto. Resulta que hoy tenemos una información que hace diez años no tenían. Aprovechen, mis hijos ya son muy grandes y comieron mucha basura, ojalá que los suyos no tengan que comer tantas mentiras, como yo le di muy engañada a los míos también, de tal manera que precisamente generemos unos hábitos para ellos. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es unos buenos hábitos. Se imaginan la delicia que ellos crezcan y se disfruten una ensalada, unas frutas, ¿les parezca delicioso acompañar con agua cualquier almuerzo? Sí, hablábamos ahora al inicio, usted se fue un poco más por la parte de las políticas, pero yo sí quiero escucharla a usted, ¿cómo cambiar los hábitos inicialmente de los padres para que, obviamente, por el ejemplo, los hijos aprendan? Es que es muy difícil, porque ya dicen que el que no aprende, ¿cómo es? Que no aprende a hablar, el loro viejo no aprende a hablar. Algo el que va a ser torcido jamás su tiempo en derecha. Sí, mira, esa es una tarea importantísima y lo que tú dices es cierto, y en todos los temas en que trabaja Red Papás es una constante. Siempre decimos, sí, tenemos que entregarles esto a los hijos, pero si yo, por ejemplo, estoy pegada al celular, ¿cómo le enseño a mi hijo a que no use la tecnología? Entonces, yo creo que sí, estos son cambios que hay que hacer en familia. Yo quiero invitarlos a que hagan un esfuerzo también por empezar a estar más en la cocina. Tenemos unas recetas maravillosas, los invito a la página de Red Papás, www.redpapás.org. Tenemos chefs que nos han regalado recetas, y esas recetas, la idea es que también las empecemos a hacer en familia. Además, cosas facilísimas, no crean que esto es porque son chefs, es complicado. Cosas muy fáciles, entonces, por ejemplo, una invitación es, entremos con nuestros hijos a la cocina, empecemos a sacar la lupa, por decirlo de alguna manera, y a mirar, miren, el momento fundamental donde hacemos las principales elecciones es el momento de la compra. Entonces, si nosotros, yo los invito más a que vayan a la plaza de mercado más que al supermercado, si uno, la mayoría de cosas que tiene, y cuando uno abre en la nevera, pues la mayoría de cosas que hay son saludables, pues tanto los hijos como nosotros, pues más o menos comemos lo mismo. Yo sé que es difícil, pero pasito a pasito podemos ir haciendo cambios en la vida, y es en la nuestra también, no es solo en la de nuestros hijos. Doctora Manitza, ¿qué definitivamente no debe tener los alimentos que compremos para nuestro hogar y sobre todo que le vamos a ofrecer a nuestros hijos? Les quiero enseñar una palabrita que a mí me gusta mucho y se llama xenobiótico. Sí. Eso encierra todo lo que significa que es ajeno al cuerpo, eso es lo que traduce la palabra, o a la misma vida. Entonces, los xenobióticos van a ser todos los conservantes, colorantes, el azúcar añadida, aditivos, todos estos elementos que le dan mejoría al sabor, son modificadores del sabor, que van a darle colores, que le dan azúcar, y que le dan la fecha de vencimiento. Entonces, cualquier elemento que yo vea que vence a seis meses, realmente no es una cosa saludable y sí va a afectar la nutrición de los niños. Entonces, principalmente esto es una invitación también para leer las etiquetas. O sea, yo por ejemplo creo que me demoro un montón de tiempo mercando porque yo ya sé cuáles son los valores de las etiquetas, pero finalmente no es una cosa difícil saber que mis alimentos preferiblemente deben ser bajos en sodio, que no tengan grasas trans, que estén libres de azúcar añadidas y que no tengan estos elementos llamados conservantes, colorantes y aditivos, que son las cosas que nosotros no preparamos en casa. Bueno, estamos hablando ya de la prevención, todo este tiempo nos lo hemos gastado hablando de la prevención, que es muy importante. Pero hablemos también de las familias en donde existen ya los niños obesos, en donde ya hay niños con sobrepeso. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, lo primero, cambiar nuestro hábito alimenticio. Una vez cambiado nuestro hábito alimenticio, ¿cuál puede ser el tratamiento para este niño? Primero hablarle al niño, porque es que a veces nosotros como médicos hablamos al papá, mira el niño tiene esto, 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 pero hay que hablar con él, contarle qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede para que él se concientice de que finalmente sí está enfermo. Empezar a cambiar los hábitos de alimentación, normalmente lo hacemos de una manera progresiva, porque no es tan fácil llegar y decirle, bueno, ya hoy te vas a comer estas habichuelas y ya no más. Un cambio progresivo en la alimentación, bueno, hacer el control médico para mirar esta obesidad, de dónde viene, si tiene alguna enfermedad que debemos tratar. Me uso una red de apoyo también con psicología para mirar su parte emocional, porque no todas las obesidades son porque come un montón. El niño puede ser ansioso, puede tener un trastorno nervioso, puede tener muchos problemas en su emoción, que están enmascaradas en lo que es la obesidad. Y vamos entonces a mirar lo que pasa con la lonchera, sobre todo, bueno, vamos a mirar entonces qué va a llevar dentro de la comida, invitarlo a hacer ejercicio. El ejercicio debe hacerse en los niños una hora diaria, entendiendo que actividad física es que se va caminando al colegio, que corre, que juega, eso es actividad física. Debe hacer ejercicio dirigido y estructurado una hora al día. Muchos me dicen, no, pero es que llega al colegio y tiene un montón de tareas. Necesito tratar entonces de hacer algunos 30 minutos, bueno, papá y mamá, tengamos una elíptica en la casa, vamos a salir a correr, vamos a hacer un picadito de fútbol, o sea, alguna cosa que lo obligue a eso. Consumir agua. Los niños no deben consumir jugos, idealmente, sobre todo si están en obesidad. Entonces, darle la fruta y el agua aparte. Y bueno, existen medicamentos, en mi caso, por ejemplo, terapias alternativas que pueden ayudar al metabolismo de los carbohidratos, mejorar incluso las ansiedades de los niños y llevarlo a que haya una resolución. El endocrinólogo es otro especialista de la mano también que nos puede colaborar. Perfecto. A esta hora recibimos llamada de Clara Gutiérrez desde Soacha. Clara, su pregunta de opinión. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, yo quería participar en el programa, me parece súper espectacular este tipo de programas porque realmente los niños en la casa no están recibiendo un verdadero ejemplo. No les gustan las verduras. Yo trabajo con comedores. Uno se da cuenta que si es diámenes de chiquitines no comen verduras, pero lógicamente eso se debe a la mala formación. Y quizás los padres hoy en día andan todos con afán y para ellos es mucho más práctico comprar algo ya hecho que no tiene realmente de verdad el alimento o la nutrición que necesitan. Entonces me parece súper que estos programas se sigan presentando y qué bueno que de verdad en todos los colegios se pueda implementar una sana alimentación en lo que tiene que ver con la tienda escolar, que realmente no hay nada que alimente a los niños. Gracias. Clara, muchísimas gracias por su aporte a nuestra conversación. Sí, usted quería decir algo. Un aporte, digamos, a lo que nos dice Clara es, para nosotros es muy importante, más allá, digamos, de la red de apoyo que nos daba la doctora, es también entender la red de apoyo como la casa de los abuelos, el colegio, todos esos cuidadores que nos apoyan, ¿cierto? Y cuando hay alguien que no consume esas, por ejemplo, a veces pasa que el abuelo dice, no, lo verde es para los conejos. Acuérdense que hay algo que podemos explicarle a los hijos. Igual lo hacemos, por ejemplo, en el tema de tabaco y decirle, mira, a él lamentablemente no lo educaron como a ti, a él le cuesta más trabajo porque se crió diferente. Es decir, los niños también pueden entender que ellos tienen una oportunidad mejor porque a veces uno no logra que toda esa red de apoyo consuma lo que ellos están consumiendo, pero podemos hablarlo con ellos. Miren, hay niños que han entendido que no deberían fumar, a pesar, por ejemplo, que tienen un padre fumador que le cuesta mucho trabajo dejarlo. Entonces, explicarles también, imagínate que lo que uno consume, parte de lo que pasa con el azúcar, que ya hemos ido entendiendo, es que es una adicción. Entonces, hay que explicar, eso no es tan fácil, pero los niños lo entienden y que entiendan que eso que les estamos dando es el mejor regalo para la vida. Y otro tip, unan esto con todo lo medioambiental. Los niños son maravillosos cuando tú les explicas lo medioambiental. Mira, esa cantidad de empaques no le están ayudando a tu planeta. Entonces, todo ese tipo de cosas nos sirven también para ayudar a que los niños sean, pues también, es decir, para que los podamos educar en unos mejores hábitos. Buenísimo. A esta hora vamos a conectarnos también con ustedes en nuestras redes sociales. Luisa Barberi, preguntas y opiniones. José, comentarios y preguntas que nos envían las personas que nos ven a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Dice Diego Espinel, es importante tener un balance alimenticio en las comidas. Evitar comer en la calle es fundamental. No se sabe cómo preparan los alimentos. Cecilia González, lastimosamente los niños con exceso de peso terminan siendo víctimas de bullying en el colegio y hasta en la propia familia. Y para terminar, Daniel Montenegro en Facebook nos dice, y lamentablemente vi que en el Hospital Pediátrico de Bogotá se venden en las máquinas alimentos en paquetes altos en sodio y grasas saturadas. Ahora, José, preguntas para nuestras invitadas. Doctora Maritza Franco, Cristian Bermúdez nos dice, ¿de qué manera afecta psicológicamente a los niños el sufrir de sobrepeso y obesidad? Cuando empieza a haber sobrepeso, primero se siente diferente a los demás, su capacidad física también va variando, su talla de ropa, el acomodarse en la silla, en fin, o sea, él ya se va a empezar a sentir incómodo. Y hoy en día los niños están muy de moda, aunque siempre creo que ha estado, pero ahora se nota más que empiecen a burlarse del compañero que está en sobrepeso, va a colocarle apodos. Entonces, sí afecta y eso nos puede retrasar en el proceso que llevamos. Aquí lo más importante es explicarle, como hablamos, el niño entiende claramente lo que tiene y él va a empezar a colocar de su parte para poder llevar un proceso y fortalecer mucho su autoestima. O sea, eso no tiene nada que ver que sea con un índice de masa corporal mayor, que sea un niño que no tiene valores, que no se hace respetar, que es amoroso, que puede ser inteligente. Entonces, sí lo afecta claramente, pero ahí están todos sus cuidadores, sus padres y su familia y las personas del colegio para hacerle entender que esto es una condición que puede ser reversible y que si empieza a tener los adecuados tratamientos y hábitos, esto va a echarle para atrás. Ahora, José, una pregunta que ha sido reiterativa en nuestro Facebook y es ¿cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad en los niños? Con eso empezamos nuestro programa, ¿no? Pero buenísimo volverlo a aclarar porque nos lo están preguntando. Pues creo que la doctora lo dijo y tiene que ver con qué pasa en las curvas. O sea, para que estén claros, entonces pueden pedirle al pediatra o me pueden preguntar a mí, como deseen, mirar la curva y ubicar en niños menores de 5 años el peso en relación con la talla y la edad, el puntico colocarlo. Si este puntico está cercano al menos 2, esto ya es un sobrepeso, más 2, perdón. Pero si ese puntico se ubica sobre la línea del más 2, ya es obesidad. Eso es como para hablarlo en términos definidos. Y en niños más grandes usamos el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, y lo mismo. Si lo tenemos entre menos 1 y más 2, ya está en sobrepeso, y por encima del más 2 es obesidad. Para efectos prácticos, como aquí hablábamos inicialmente, o sea, un niño que ya está empezando a subir en la curva, que ya la ropa no le queda, que ya está gordito, o sea, ya él tiene sobrepeso y está a un soplo de llegar a la obesidad. Entendido. Entonces, pare, reflexione, cambie los hábitos y consulte a un médico. Sin embargo, José, creo que también es importante tener en cuenta que a veces nuestro hijo no presenta sobrepeso u obesidad, porque de pronto la constitución es muy delgada. Pero es muy importante que nosotros estemos entendiendo que nuestro hijo no se está alimentando. La base de su alimentación no es comida chatarra. Entendido. Luisa. Una última pregunta, José Carolina Piñeros. Jimena Ricaute nos dice, dicen que el ejemplo viene de la casa, pero ¿qué se puede hacer cuando los papás son obesos? Jimena, hay que mirar un poco ese tema y obviamente hay que ayudarles, hay que entender que muchas veces esa situación tiene que ver también con el entorno. Como yo les decía, las cifras en Colombia son muy dolorosas. Los departamentos donde hay más sobrepeso u obesidad son también donde hay mayor pobreza, menor educación. Por eso es muy importante que haya todo un apoyo y entender este como un tema de salud y no como un tema estético. Y obviamente ese niño que tiene esa familia, pues hay que ver cómo le brindamos un mayor apoyo a él y a su familia para salir adelante. Recuerden que lo que dice nuestra constitución es que es familia, Estado y sociedad quienes garantizan los derechos de los niños. Y este es un tema que fundamentalmente tiene que ver con los derechos de una persona. Es por esto que es muy importante que empecemos a exigirle al Estado que tenga unas políticas que le permitan a las familias tomar unas decisiones más saludables. Los invito a visitar www.nocomasmasmentiras.org y allí a firmar la petición que le está ayudando a Red Papás a recabar el apoyo ciudadano para avanzar en esas políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, parte también de esta alimentación debe ser divertida porque a veces también se plantean loncheras en donde qué vergüenza, abro mi lonchera y todos los niños se burlan de mí. Es decir, cómo hacer también que esta alimentación no sea un tedio, una cosa que tengan que cargar los niños para los colegios. Lo que pasa es que, claro, antes la lonchera con el jugo de guayaba que criticaban tanto, con el huevito cocido, era muy criticado y se burlaban. Hoy en día realmente sería lo mejor para nuestros hijos. Sí, viene siendo como ir a las raíces. Sí. Pero ahorita estaba pensando que es que hay un alto porcentaje que toma el refrigerio en el colegio y almuerza en el colegio. Entonces, es primero averiguar qué tipo de cosas le están dando en el colegio para que todos unidos, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a proponer algo nuevo. Aquellos que ya llevan la lonchera, existen maneras divertidas de preparar los alimentos. Lo que pasa es que esto implica tener que levantarse más temprano para tener que hacer la lonchera, tener creatividad. Muchas páginas en internet y la de ustedes... Puedes hacerlo con ellos, ¿no? Claro. Es un poco, nosotros tenemos unos ejemplos, por ejemplo... En la página están formas divertidas de hacer la comida. Sí, una amiga nuestra, entonces, por ejemplo, una persona que traje a la oficina, en Halloween hacía las mandarinitas y les pintaba como la carita de calabaza. Hacer el maíz pira, ponerlo en una bolsita de papel y poner algo escrito. Es decir, hay cosas sencillas que pueden ayudar a los niños a sentirse antes como muy especiales, muy queridos, a ser parte de ellos también de este... Claro, porque si ellos van a preparar algo, entonces van a tener eso. Mírate en Pinterest, en cualquier... Loncheras divertidas y encuentras mil ideas. Yo creo que está más en querer. Entonces, la tecnología también nos puede ayudar. O sea, la tecnología no es todo lo malo. Con ese título que se llama loncheras divertidas o incluso saludables, aparece la forma de cómo hacer una palmera con los bananos y un pedazo de kiwi. Doctora, cinco alimentos que tienen que ir en una lonchera. Bueno, deben ir lácteos, pero quiero hacer la salvedad sobre los lácteos. No es el lleno de azúcar y de sabores artificiales. Pero uno igual toda la leche tiene una cantidad de azúcar. Claro, entonces, ahí viene. Entonces, ¿qué podemos hacer el yogur en la casa? Es posible hacerlo. Y endulzarlo o ponerle algunas cosas que incluso son confitados que no tienen azúcar ni sacarosa. O que no tienen cereales y demás. O sea, aquellos que vienen con yogur y cereal, no. El lácteo se puede dar, un lácteo que no contenga azúcar añadida ni sabores artificiales. Frutas, preferiblemente dos porciones de frutas. Verduras, sí podemos llevar verduras a la lonchera, sí podemos llevar la torta de selgas, el espárrago. Zanahoria. Se puede llevar la zanahoria perfectamente. Agua. El agua tiene que ir aparte de las frutas. Entonces, aquí sacamos todo lo que son bebidas gaseosas, jugos azucarados y demás. Y, entonces, algún carbohidrato que pueden ser galletas que no estén llenas de azúcar, galletas de avena. Y los pasteles en la casa podemos hacer manteca. Productos de panadería fresca. Deditos de queso. No eran los ultraprocesados, sino esos productos tradicionales que uno sabe que lo que dice esto es fundamental. Que se van a vencer. Y es que es como lo que siempre habíamos hecho. Yo me acuerdo que el pan no era el que venía atajado, sino el de la panadería. O sea, la mogolla por dentro con el pollo para adentro y no más. O sea, el bocadillo con el queso. El jugo de guayaba amarrado con la chuspa que llevábamos antes. O el ponqué que no existía ni el papel de aluminio. O sea, sí hay formas simplemente de tener paciencia, amor y dedicación. Paciencia, amor y dedicación es la conclusión del programa de hoy. Realmente se puede hacer. La información está en internet, se puede buscar. Obviamente también encontramos información que no es tan sana y tan buena. Por eso es muy importante también consultar a los profesionales. Por ahora se nos acabó el tiempo. De verdad, mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con todos nuestros televidentes. Gracias por estar siempre ahí conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas. De lunes a viernes, ya saben, 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram arroba josefdopatino como el tema que programamos hoy. Y al correo electrónico en directo arroba canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde y a comer saludable. Gracias por ver el video.